Hola, ¿qué tal? Yo soy Cristian Cázares y lo que vamos a ver a continuación es un video que grabé para un grupo de Facebook en el cual participo como administrador. Pero pues el contenido de este video me parece que es muy relevante, que es muy valioso y lo quiero compartir también por aquí con todos ustedes. Así que bueno, pues ¡vamos a ello! ¡Vamos a ello! Bueno, vamos directo a ello. La habilidad número uno es saber vender. Esto es una habilidad fundamental. Saber vender, por ejemplo, de manera personal, lo que te puedo decir es que te centres en los beneficios y no en las características. Esto parece muy obvio y muy simple, pero pues hay muchísima gente que no lo hace. No sé si es que no lo sepa o si es que no lo sabe aplicar, pero al final del día hay muchísima gente, muchísimos empresarios, muchísimos emprendedores que no saben vender beneficios y que se enfocan solamente en características. Ok, entonces bueno, les comparto que acá tengo mi acordeón para tener las 12 habilidades aquí disponibles. La segunda habilidad que debes de tener es conocimientos de marketing. Esto es muy importante y Raymond tiene una definición del marketing que me encantó y se las voy a leer. Dice el marketing es crear las condiciones para que las personas deseen comprarte antes de que tú tengas que venderles. Esto es muy importante y muy poderoso porque hay que entender de entrada para qué sirve el marketing y entonces esta definición es genial porque te lo está diciendo. O sea, es preparar el terreno, es decirle a la gente de qué se trata lo que estás vendiendo, de qué le sirve, cómo le puede mejorar la vida antes de vender, porque la venta no la hace el marketing, la hace los vendedores. Esto es una confusión que hay en muchos empresarios y muchas empresas. Contratan una agencia de marketing y ellos esperan que las ventas mágicamente aumenten y pues es muy poco probable que eso pase porque el marketing lo que va a hacer es jalarte leads, gente que está interesada en tu producto, pero no necesariamente te va a vender. Entonces, mucho ojo, hay que aprender marketing. Bueno, la habilidad número tres es sobre el desarrollo de productos y servicios. Aquí lo que recomienda Samso es que al menos cada año te sientes y te pongas a pensar qué producto o qué servicio podría complementar la oferta que actualmente ya tienes. Algo innovador, algo que te ayude a diferenciarte y que te ayude a tener una oferta más rica. Ok, ahora la habilidad número cuatro es sobre la gestión del tiempo. Tienes que aprender a gestionar tu tiempo y pues bueno, el tiempo no se puede gestionar porque pues todos tenemos las mismas horas, los mismos minutos, los mismos días, pero lo que sí puedes hacer es gestionarte a ti mismo y por ejemplo, pararte más temprano, tener un calendario de actividades mucho más definido. Y en este sentido, de manera personal, lo que yo te puedo recomendar es que investigues sobre los cuadrantes de Stephen Covey o Covey, no sé bien cómo se pronuncia, pero lo importante es que estos cuatro cuadrantes te ayudan a separar tus tareas y aprendes a hacer primero lo importante y no lo urgente. Hay una gran diferencia, es muy importante que la conozcas, así que te invito a conocer un poco más sobre este cuadrante. Ahora, la habilidad número cinco es sobre hablar en público. También es fundamental que puedas hablar frente a una audiencia pequeña o a una audiencia grande, incluso hablar ante una cámara. Esta es una habilidad bastante útil y fundamental según Raymond Samson. Yo estoy de acuerdo con él y también lo que te puedo decir es que los oradores pues no nacen, se hacen. Tenemos que echarle ganas en ese sentido, estar aprendiendo para poder avanzar. Ahora, la habilidad número seis. Esta es sobre habilidades de comunicación. ¿Qué tanto puedes tú entender a la gente, comprenderla, explicarles lo que tu punto de vista o lo que tú quieres explicarles? Esto es fundamental y también lo que dice Samson es que el manejo de tus emociones es muy importante para tener una comunicación efectiva. La habilidad número siete es sobre informática e internet. Lo que Samson te recomienda es que seas o que sepas usar un navegador y entonces aquí me puedes decir, oye, pues qué ridiculez, ¿no? O sea, cualquiera puede abrir Google y buscar algo. Sí, pero ¿cuántas personas saben que se pueden hacer búsquedas en Google o en muchos navegadores? Se pueden hacer búsquedas de imagen inversa. Esto quiere decir que en lugar de poner una palabra para buscar una imagen, subes la imagen para buscar imágenes similares o para encontrar información sobre esta imagen. ¿Cuántas personas saben que puedes buscar un archivo, por ejemplo, un PDF y que el navegador te arroje solamente los PDFs que tú estás buscando? Y así, pues me puedo seguir con una lista grande. Entonces, pues el navegador tiene muchos trucos que te invito a que los descubras y que los uses. También lo que recomienda Samso es que sepas usar una paquetería tipo Office, hojas de cálculo, procesadores de texto, diapositivas. Las hojas de cálculo, pues son herramientas muy poderosas que te pueden simplificar los procesos de tu empresa de una manera muy sencilla. Así que, pues bueno, los que no sepan Excel, a darle. Ahora, la habilidad número ocho es la autoformación continua. Samso habla de una teoría que dice que dentro de cinco años los conocimientos de las cosas que actualmente existen van a estar obsoletos. Entonces, pues hay que estarse actualizando, hay que estar investigando y hay que estar estudiando todo el tiempo. Perfecto. La habilidad número nueve es el inglés. El inglés es el idioma de los negocios. Hay muchísimas webs, hay muchísimos libros, hay muchísima información en inglés y si tú no lo dominas, pues te estás perdiendo todo ese mundo. Y pues bueno, pues hay que darle por ahí. Y también lo que dice Samso es que si quieres dar un pasito hacia el futuro, entonces te pongas a estudiar chino, porque el chino es el siguiente idioma de los negocios. La habilidad número diez es la actitud ganadora. Y actitud ganadora no simplemente es ser optimista, sino que además de ser optimista, debes de tener mucha confianza en ti mismo, en que vas a poder resolver los problemas cuando se presenten y no solo la confianza, sino que los tienes que resolver. Esa es la actitud ganadora. Y la habilidad número once es metas. Establecer metas. ¿Cuáles son tus objetivos? Y luego este objetivo grande, desmenuzarlo en tareas y luego las tareas en pequeños pasos y todo llevarlo con un calendario. Esto es muy importante para poder organizarte, para poder avanzar y para poder entender en dónde estás fallando. Ok. Y la última habilidad, la número doce, es la imaginación. La imaginación. ¿Cómo es que estos sueños que tú tienes, que a veces podrían ser como una especie de delirios, de que no, pues yo me imagino que mi empresa va a ser así y que voy a estar en aquel lado y todo ese tipo de cosas. Eso es muy útil porque ahí es donde puedes encontrar ideas, donde puede haber innovación. A veces puede haber una idea muy locochona y que la demás gente te pueda decir, no, ¿cómo crees? Estás loco. Eso no funciona. Pero pues ahí puede estar esa innovación que se está buscando. Entonces, pues bueno, esas fueron las doce habilidades imprescindibles que todo emprendedor debe tener, según Raymond Samson. Ahora, lo que me gustaría es que, pues las comentáramos. Vamos a ver cuáles te faltan, cuáles te gustaría aprender, cuáles dominas a la perfección. ¿Quieres agregar alguna? ¿Crees que alguna de estas no es tan útil? Entonces, pues bueno, leo tus comentarios y ahí nos vemos. ¿Vale? Si quieres que haga más cápsulas sobre este libro, también ponlo en los comentarios y dependiendo del número de peticiones, veremos si hago otra cápsula sobre la información valiosa de este libro. Y pues bueno, les mando un gran saludo. Muchas gracias por ver este video. Estamos en contacto, emprendedores. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!